El tema de los secretarios y de las secretarias, nuevamente recta, son servidores públicos que dieron lo mejor que hubo de acuerdo al momento y a las circunstancias. Ustedes son perfectos analistas, son gente que ha analizado perfectamente en el servicio público por muchos, muchos años. Y a mí me queda claro que el actuar de cada uno de los funcionarios debe de ser con ética, debe de ser apegado a conciencia y solamente a lo que marca la ley, el cumplimiento de la ley. Pero hay factores externos de circunstancias que en su momento les permitan avanzar más rápidamente en sus propósitos y hay momentos de deslumbreo. Y el tiempo, por supuesto, que genera un desgaste en el ejercicio de tanto de ellos. Para mí, todos los funcionarios que han estado en el gobierno y en el piso que están, no solamente los de primer nivel, sino hasta el último nivel, es gente que merece mi respeto porque hacemos equipo con ellos con un mejor pueblo.